El Sistema Estatal de Comunicación Cultural y Educativa de Radio y Televisión Querétaro ha abierto una convocatoria dirigida al sector universitario, organizaciones no gubernamentales, asociaciones civiles y a quienes realizan producciones independientes. Los materiales propuestos podrán estar dirigidos a cualquier tipo de público o audiencia. El tratamiento de la información puede ser de corte periodístico, académico-documental, de entretenimiento musical especializado o algún otro tema que contribuya a reflejar la diversidad y pluralidad de ideas de la sociedad queretana. El canal se compromete con cada material a destinar fecha y tiempo aire para su transmisión y retransmisión en radio o televisión, según sea el caso, promover la transmisión mediante spots y promocionales en redes sociales, digitales y otorgar una constancia de participación a los trabajos que resulten seleccionados. Para el formato audiovisual se podrá presentar lo siguiente, documental, animación, videoarte de 1 a 10 minutos y series televisivas que consten de 12 capítulos. En tanto, los géneros para radio son Radiodrama, Reportaje de Investigación, Programa Comunitario o en Lenguas Originarias, Revista Radiofónica Musical, Radio Arte, Cápsula Radiofónica de Difusión Cultural y Artística, Programa Infantil, Cápsula sobre Temas de Género y Prevención de Violencia en Contra de Mujeres, y Niñas y Series que tengan un máximo de 12 capítulos. La convocatoria se encuentra abierta desde el 13 de julio y cerrará hasta el 28 de agosto. Los resultados podrán consultarse el 11 de septiembre y hasta el 5 de octubre se programará el contenido seleccionado. Quienes quieran participar deberán ser mayores de edad al momento de inscribir sus proyectos y presentar una identificación oficial, currículo actualizado y ficha de registro adjunta a esta convocatoria. Mayores datos sobre el registro y la documentación necesaria para alguna producción en particular se podrá realizar la consulta en la página web www.rtq.mx. Imágenes de Manuel Tobar. Informó Aurora Vizcaíno Ruiz, Noticias RTQ.